¿Cómo tú estás, More? More. Mira, Luis, está todo perfecto así como lo hiciste, pero yo creo que tú me quites el toque de izquierda, More. More, me quites el toque de izquierda, More. Influencer santiaguero se hizo famoso en el año 2020 por el audio que se viralizó vía las redes sociales donde le hace un reclamo al presidente Luis Abinader a quien llama por Abinader. Esta noche lo conocemos mejor al fenómeno de las redes sociales. Héctor Fortuna. ¡No puedo! ¡A Abinader! ¡A Abinader! ¡A Abinader! ¡A Abinader! ¡A Abinader! Ay sí, nosotros continuamos En dos tiempos aquí en Buena Noche En este momento vamos a conectar Con un joven sumamente talentoso Que el 30 de diciembre catapultó En las redes sociales Estoy seguro que si te menciono Héctor Fortuna Quizás no sepas de quién te estoy hablando Pero si menciono la frase Avinaders Yo sé que vas a conectar con él también con nosotros Héctor Fortuna Avinaders En dos tiempos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, estoy aquí, gracias Yo me siento intimidado contigo Pero mira como tú estás ¿Tú estás en tu mejor momento Héctor? Eso dicen Vamos a empezar de una vez, Giancarlos Con las redes sociales, claro de una vez, no se puede perder tiempo ¿Se puede vivir y comer de las redes? ¿Se come? Sí, te lo digo porque tú inicias O sea, Héctor se viralizó en las redes El 30 de diciembre Siete meses, cierto Y ya el cambio drástico O sea, yo creo que tú estás de vehículo cambiaste Estatorio Sí, se nota mucho No tanto Vamos a hablar con la gente ¿Cómo fue que se popularizó esa frase? Para quien no tiene el placer y el gusto de saber Para quien no tiene el cue Exacto No, pues como tú sabes Fue el 30 de diciembre Cuando el presidente cambió el toque de queda Un día antes Diciendo que el toque de queda era a las siete de la noche Entonces, como tú a un dominicano que le encanta beber Que le encanta el sazón Que le encanta el gozo Tú le vas a decir que tiene que estar trancado, amor A las siete de la noche Eso es imposible Yo con fiesta, party, bebida y todo armado En dos tiempos Le dije, no Yo tengo que regarme Y por eso de ahí para adelante soy la voz del pueblo Porque yo soy esa voz que el pueblo espera y escucha ¿Por qué en dos tiempos? ¿Dónde viene eso? En dos tiempos significa rápido Pásame eso right now, de una vez ¿En dos tiempos? En dos tiempos Aparte de lo que ocurrió en diciembre El 30 de diciembre ¿Hay otras también ya que está formulado y que da dos resultados? No, ahora solamente son esas dos En dos tiempos Yo creo que empezaste con Abinaders Pero ahora mismo en dos tiempos Se viene siendo una marca país Una marca país Y te hemos visto O sea, me gusta de ti Te lo digo, ya te lo he manifestado de manera privada Porque tenemos una relación Somos amiguitos Y te lo voy a repetir Y te lo voy a reiterar acá Me gusta y me sigue gustando Que no solamente te has quedado en las redes sociales Sino también que estás entrando de manera muy positiva En los medios de comunicación tradicionales Tiene un segmento que se llama Directo al Sabor Con nuestro querido amigo Wilson Y también estás con Trompo Loco En dos tiempos En un programa dirigido quizás a la comunidad A la comunidad ¿Cómo llega eso a tu vida? Bueno, lo del Trompo Loco surgió Porque yo fui a una entrevista Que él me invitó Gustó La entrevista gustó Los seguidores de él se identificaron conmigo Y él dijo Bueno, esto es Porque en el país Como que no hay un espacio Para nosotros lo de la comunidad Como que Te dan un segmentico Como un relajito O una chelcha Un relleno Un relleno Entonces vamos a lo de lleno full contigo Entonces estamos ahí en dos tiempos Todos los martes Por el Trompo Loco Pero aparte Aparte de eso He visto Que cantas También Cuéntame un chin de eso Una poca Me salen unos gallitos A veces No ¿Qué tú canta? ¿Qué tú canta? De todo un poco ¿Pero qué te gusta cantar? ¿Bachata? ¿Baladas? Eh, baladas Me gustan Ay, el canta muy bonito El canta bonito De hecho me gustaría Que para finalizar la entrevista Nos cantes un poquito Claro No me digas Claro, por supuesto Héctor Yo me di la tarea De indagar a través De las redes sociales Y ver todas tus entrevistas Que ha dado muchísima Y en cada entrevista Tú llega un outfit diferente O sea, cada outfit Tiene como que una historia ¿Cuánto tú inviertes en ropa? Lo que pasa es que eso gusta A mis seguidores Les encanta verme así Bonitoso Entonces hay que hacerse inversión ¿Pero por lo que tú tienes Invertiendo en el outfit de hoy? A sinceridad Y honestamente Hay un par de dos mil pesto ¿O tú tienes algún patrocinador? ¿Patrocinio? Siempre hay en Gabaquea Sí Siempre Pregunta de Fuego Hay maestro ¿Cómo? Tú eres una figura Por las redes Entonces el público En la casa En las redes sociales También tenía que tener Una participación especial Claro Dos preguntas que se hicieron A través de las redes Ni fue Giancarlo Ni fui yo Ni fue la banda Ni la producción La primera ¿Cuál será? ¿Tienes pareja? Soltero y sin compromiso La segunda pregunta ¿Tienes alguna cirugía estética En tu cuerpo? ¿Qué te digo? La verdad La verdad La verdad Ambas Para mí van ahí ¿Y aparte de eso Haces otras cosas? Sí Soy administrador De un negocio De mi padre Ay Que eres un hijo De papi y mamá Ah Pero el hombre Administrador de empresas También No, no, no Yo trabajo De 8 a 5 ¿Y luego de ahí? Mis redes Y mis programas Ya eres una figura Pública Tú sabes que Lamentablemente Cuando uno está creciendo De manera positiva En los medios Van a aparecer Muchas personas Que quizá digan Ay mira Está aceitoso Se le están subiendo Los aires Y he escuchado Eso de ti Que tú estás como Que muy aceitoso Muy cotizado ¿De verdad? Pero tú no ves Qué vida Ay Ay Tú eres de dónde De aquí de Santiago De aquí de Santiago Del Cibao Santiago Puro Santiago Puro ¿Cómo que tú dices Abinador? Abinador Sí ¿Tú sabes? Vamos a cantar Vamos a cantar Ya no vamos Yo no voy a cantar ¿Qué te gusta cantar? Yo quiero ver Tú sabes que yo soy tu hermano Una canción romántica Muchachos Nos podemos mover En el escenario Sí ¿Qué me dicen los camarones? Vamos Vamos a movernos aquí Los tres Vamos a movernos los tres para acá Vamos a movernos los tres para acá A ver A ver Señores en Buena Noche El joven tendencia De la República Dominicana Cantando en Televisión Nacional E Internacional Abinador En exclusiva Buena Noche Que yo tengo otra hora Arranme Lo que tú quieras Arranme Eso es una cosita Es una cosita Ok dale Vamos Yo y Giancarlo somos bailarines ahora mismo Tú te pones adelante Es tu momento amigo Televisión Porque tú ha ido a muchos programas Pero ninguno de esta calidad No Y el soberano es para Buena noche Vamos Vamos Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia La verdad